hola qué tal a todos miren hoy les voy a mostrar uno de los mejores breakers que se venden en la república dominicana a un buen precio y es la marca onion esta marca ya tiene varios años en el mercado de la república dominicana y para mí es una de las mejores calidad precio no es de que la más más la mejor pero comparación con otras y el precio que tienen otras estas son muy buenas aquí por lo menos en la ciudad donde yo vivo estas son las mejores que me gusta trabajar la unión luego de esta está la que es general electric que tiene un hombre que de eso tipo europeo tipo de in the real team también luego después de esa la dos mejores para mí que se trabaja tanto para la parte industrial y comercial son los breakers a bebé y los siemen para mí creo que son las mejores marcas lo único que son caras muy caras son pero para un para una empresa al nivel comercial o al nivel industrial no es caro porque ya te están dando primero una mejor mejor fabricación mejores garantías y la reputación que tiene la marca pero estos son muy buenos en la parte residencial siempre trato de que la gente me compren este tipo de breakers del onion por lo menos en la ciudad en la ciudad donde yo vivo entonces ya ustedes saben esta es la mejor marca no es que le estoy haciendo propaganda pero hay que decir la cosa clara estas son muy buenas les mencioné tres más y luego después de ahí son para mí tomaco me entiende maco es decir que no son de son de dudosa procedencia entonces nada mi gente es un consejo que le doy comprende esto ya que son dispositivos de protección para 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 hacer que tus cables no se quemen entonces tú tienes que comprar por lo menos no y catimar en los breakers yo se lo digo siempre a todo lo que le voy a instalar la caja de breakers lo que sea a los dueños que aquí no se puede catimar en los breakers ya que esos son dispositivos que van a durar bastante tiempo ahí y lo mejor sería que sea de la mejor calidad posible entonces nada mi gente cuídense mucho